Loctite está mejorando el mundo de la fabricación. Los ingenieros que desarrollan estas innovaciones han dejado atrás el enfoque convencional, utilizando adhesivos que sustituyen la sujeción mecánica. Loctite lleva siendo la marca de confianza en tecnología adhesiva desde hace más de 60 años. Los adhesivos Loctite han permitido a las industrias y a los ingenieros diseñar y fabricar productos de vanguardia. Desde vehículos a productos de consumo, pasando por el mundo del deporte y la comunicación visual. Para apoyar estas innovaciones, los laboratorios de Loctite llevan a cabo rigurosas pruebas para garantizar la fiabilidad y durabilidad de sus productos. Porque las personas confían en las máquinas y las máquinas confían en Loctite. Loctite. Éxito asegurado. Más información sobre los adhesivos Loctite y las pruebas de laboratorio en www.exito-loctite.es Más información sobre lo que yo estoy en Pro위ente. Gracias por ver el video.